Hemos logrado firmar un 10% más que se suma a este 28 de zona que tiene histórico HT y el adicional Tierra del Fuego que se transformaría en un 25% y sumaría un 53%. Así que sabemos que falta para el sueño de todos los trabajadores y trabajadoras llegar a un porcentaje elevado, pero la realidad es que el paso es grande. Hoy lo que hace, yo siempre digo, hace 10 años atrás se creía que era imposible que hoy está visto en los residuos de sueldo y bueno, que esta gestión con el compromiso que había tomado en principio de aumentar la zona fría a través del adicional Tierra del Fuego se está logrando. ¿Cuáles son los pasos para que el trabajador gastronómico vea reflejado ya el nuevo porcentaje de zona? Porque en su momento se había hablado de un aumento escalonado. Sí, exactamente, va a ser escalonado en ese sentido en el mes de noviembre, con el sueldo del mes de noviembre que se cobra los primeros días de diciembre, ya van a ver ese 15% transformado en un 19%. Después vendríamos en el año que viene, también van a ver sumado otro porcentaje hasta que llegue al 10%, que la verdad que se va a ver reflejado pronto en todos los residuos de los trabajadores. Mucho tiempo de lucha tras este aumento de la elección en el Tierra del Fuego. ¿Cuáles son las sensaciones del sindicato una vez que fue logrado hoy mismo los trabajadores al comunicárselos? Y la verdad que es una alegría en la cual, como te dije hace un rato, la situación que hace 10 años atrás se creía imposible, hoy se está concretando. De un 28% histórico de zona, hoy hablar que otro 25% se va a sumar, porque la adicional Tierra del Fuego va de la mano con la zona fría, estaríamos hablando que hemos logrado prácticamente cubrir el 100%. En otro convenio igual, como el convenio madre, el 389, en el cual se transforma también en un 32%, en CACIR que se ha transformado en un 60%. Y la verdad que da placer de ver la satisfacción en los trabajadores que noten en su residuo de sueldo que hay un cambio y a través de un adicional propio que es la única provincia que lo tiene. Gracias por ver el video.